Bendiciones hermanos, soy Emiliano Adaloglio de Salto Uruguay y como vieron en el título de este video voy a estar contando un poquito mi testimonio y como llegué a Raíces Hebreas y antes de comenzar quería compartir dos pequeños versículos muy importantes que están en Juan capítulo 8 versículo 31 y dice Dijo entonces Jesús, Yeshua, a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Amén, algo muy importante, permanecer en la palabra de Dios para que nos haga libre de toda costumbre que nos haga libre de toda cosa que no provenga de Él Bueno, antes de entrar de lleno a como conocí a las Raíces Hebreas o entré en Raíces Hebreas, le voy a comenzar como comencé en los caminos de Dios Gracias a mi madre a los 11 años empecé a congregarme en una iglesia bautista y fui desde los 11 años hasta los 18 más o menos y como la palabra de Dios dice que tenemos que dar honra a quien se merece honra quiero agradecer al que fue mi pastor en ese entonces, Ricardo Daglio por enseñarnos como bautista, como buenos bautistas a conocer las escrituras, a escudriñar las escrituras a buscar todo lo que necesitamos allí en la palabra de Dios pero como la mayoría de las personas, la mayoría de los jóvenes cuando llegamos a esa edad de rebeldía de querer conocer cosas nuevas, de querer andar con los amigos me aparté de los caminos de Dios me aparté, dejé de congregar a esa edad, a los 18 años y bueno, empecé a andar por caminos malos por caminos de perdición buscando en los deseos de carnales en los deseos y en las cosas de este mundo pero todo eso no me llevó a nada si bien nunca me faltó nada casi siempre tuve un pasar económico muy bueno fui corredor de autos salí campeón uruguayo logré casi todos mis sueños casi todas mis metas que me puse las logré no era feliz tenía algo en mi corazón que le hacía falta tenía algo que me decía que no estaba completo y todos sabemos que, como dice la palabra cuando Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre tenemos ese sentir los que nos alejamos alguna vez de los caminos de Dios comprendemos lo que estoy diciendo comprendemos el haber estado alejado de Dios y el tener ese llamado en nuestros corazones y bueno, pasé por muchas cosas en ese tiempo alejado hasta que llegó a un punto que bueno, estaba pasando por muchos problemas por muchas tristezas por muchas angustias no podía dormir de noche por la tristeza y ya no sabía qué hacer no sabía más cómo manejar mis problemas y entonces me comuniqué con dos personas que iban a esa iglesia bautista y gracias a Dios fueron usadas por Él para decirme la verdad para decirme que todo lo que me estaba pasando era por estar alejado de los caminos de Dios de Yahweh por estar alejado de su voluntad por estar en desobediencia a la palabra de Dios por conocer la palabra de Dios y no ponerla por práctica entonces recuerdo que ese mismo día subí a mi cuarto me arrodillé y le pedí a Yahweh, a Dios, perdón por mis pecados y me arrepentí de todo lo que había hecho mal y bueno, hasta aquí podemos decir bueno, qué buena historia o qué buen desenlace para todo esto pero no termino allí ese mismo día fui a mi trabajo para los que no saben soy mecánico y tuve un accidente en el trabajo se prendió fuego en el lugar donde estaba trabajando y bueno, tuve unas quemaduras bastante graves le voy a estar poniendo imágenes por aquí de ellas y van a ver que quedé bastante chamuscado hasta tengo algunas cicatrices de eso y bueno y la verdad que fue un momento muy feo y justo coincidió que al día siguiente de haberme arrepentido y haber pedido perdón a Dios por mis pecados entonces creo que alguien podría decir a otra persona bueno después de volver a tu camino después de pedirte perdón me pasa esto y si hubiera tal vez otra persona se hubiera vuelto atrás pero no, yo comprendí que era una prueba de parte de Dios para ver si realmente lo que lo que me estaba lo que yo estaba haciendo si realmente el arrepentimiento era genuino tuve dos semanas internado y después que que salí del hospital me dieron internación domiciliaria tuve una semana además en mi casa internado y el primer lugar donde fui después que salí fue a a una iglesia fue a ya no no bautista pero una iglesia pentecostal allí me congregué también varios años aprendí un montón de cosas que que no la sabía que no conocía la iglesia bautista y por problemas con con el pastor digamos problemas de él no problemas de pecado de él dejé de congregarme allí pero ya ahí en ese en ese en ese momento ya tenía muchas dudas de cosas que que no me cerraban tenía muchas dudas de que aunque el pastor ese que íbamos se daba de que tenía gran sabiduría sabía un montón de cosas había cosas que a mí me parecían que estaban mal y se las decía y como que no tenía mucha respuesta en ese en ese por ese tiempo en en facebook no por por casualidad sino por causalidad me apareció un pastor de córdoba que lo pueden buscar en facebook o en youtube que tiene tiene un facebook que se llama emmanuel grupo así y es el pastor francisco no recuerdo el apellido ahora pero si si algún día ve este video le mando un abrazo porque él fue el primer contacto con las raíces hebreas digamos que tuve y allí empecé a a a escuchar de que el nombre de dios no era jehová sino que era era yahweh porque en en las biblias originales en el hebreo donde aparecía el nombre de dios era las letras hebreas yot hei bat hei y bueno de a poquito muy a poquito sin entender mucho lo que estaba enseñando este pastor empecé a mirarlo como les dije dejé de ir a esa primera iglesia pentecostal y fui a otra iglesia pentecostal después este pastor francisco empezó a a predicar acerca del shabbat acerca del cuarto mandamiento acerca del día santo y apartado de dios y bueno le pregunté al pastor que estaba congregándome y me dijo que no que eso era era algo para antes era para los judíos nosotros estábamos ojalá gracia y no bajo la ley como un montón de perdones con la expresión de pavadas que dicen y pero no me cerraba porque no me cerraba una contestación así por arriba sino que como si todo creyente dios todo cristiano evangelio bautista pentecostal sabe que hay que guardar los diez mandamientos el cuarto mandamiento no entonces ¿por qué? no me cerraba y entonces este pastor de Córdoba Francisco empezó a predicar eso y eso hizo que abriera mis ojos y empecé a orar y a pedirle a Yahweh dirección y a pedirle que me hablara y que me revelara que era lo que tenía que hacer bueno después de eso me puse de novio me casé y con mi esposa también empezamos a buscar información sobre eso pero como que no no terminamos de caer digamos en las raíces de verdad no terminamos de entender la importancia de la obediencia a los mandamientos de dios y recuerdo que un día vino un hermano un amigo el pastor Rubén que nos conocíamos de una congregación anterior no nos conocíamos mucho nos conocíamos de vista y una vez que me acuerdo que le auxilié porque se le había roto la moto y vino con un con un CD de de Jim Stanley crisis de identidad un video muy conocido por todos los que están en raíces hebreas un video que muchos arrancaron por ese video abrieron sus ojos a la realidad por ese video bastante largo también y recuerdo que lo miramos y quedamos sorprendidos con mi esposa de eso mi esposa tuvo una especie de crisis como ni bien decía el video porque decía bueno entonces en qué estamos creyendo o sea nos sorprendía todo lo que decía allí les invito a si no lo conocen que lo puedan buscar en Youtube y y bueno desde allí empezamos a escudriñar más y más las escrituras recuerdo que nunca habíamos guardado el Shabbat el día apartado para Dios y como Yahweh como Dios se acomoda todas las cosas de parte del propio gobierno de Uruguay puso una ley que decía que ni los mecánicos ni ni los metalúrgicos tenían que trabajar en sábado entonces estábamos orando por eso y y estábamos escudriñando las escrituras y y que más quedaba que otra cosa podíamos pedir entonces un día decidimos guardarlo simplemente quedarnos en nuestra casa no comprar ni vender ni trabajar y dedicarlo para él dedicarlo a una oración a escudriñar su palabra adorarle y recuerdo que que pusimos unas adoraciones en en la radio y unas adoraciones que siempre habíamos escuchado mil veces pero nunca nos sentimos tan quebrantados como en ese momento como el Espíritu Santo el Ruaj se movía en nosotros y el Padre nos hablaba entonces desde allí bueno después de eso estuvimos la la propuesta de otro pastor de Córdoba de poner una congregación aquí en Salto la cual aceptamos con el pastor Rubén y recuerdo que que bueno que al principio fue bastante complicado porque a todas las personas que teníamos al lado los familiares le hablábamos de esto y toda la profundidad de esto y las personas se espantaban decían ¿qué es esto? ¿no? ¿estás equivocado? ¿no? ¿estás errado? no, no puede ser o sea como que se asustaban de todo esto que estábamos aprendiendo ¿no? recuerdo que vino una persona un familiar y me dijo no Emiliano ¿cómo vas a estar en esto? vos ahora acordate de de las sendas antiguas acordate de de las sendas de tu abuela y la verdad que que me reí ¿no? cuando me dijo eso con respeto pero me reí de lo que me estaba diciendo y le dije le digo vos sabes que cuando te referís a las sendas antiguas te estás refiriendo a un versículo que habla de Jeremías capítulo 6 versículo 16 que dice así así dijo Yahweh paraos en los caminos y mirá preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y le dije a esta persona Jeremías escribió esto hace más de dos mil años y ya eran antiguas las sendas y vos me pedís que vuelva a las sendas de mi abuela que que fueron hace cien años las sendas antiguas de la escritura no son no son los pentecostales porque mi abuela era pentecostal no son los pentecostales que no tienen ni ni mil años no son esas las sendas antiguas las sendas antiguas que que habla aquí Jeremías es el pacto de Dios las sendas antiguas fue la que caminaron Abraham Isaac y Jacob no no es lo que puede haber tu abuela o tu bisabuela puede haber hecho no se refiere a eso y bueno después también personas muy allegadas a nosotros nos dijeron que que esto era una secta que lo que estábamos aprendiendo era una secta y recuerdo que que me dolió mucho porque era un familiar directo muy muy allegado no alguien entonces cuando una persona dice algo así te lastima no y recuerdo que que Yahweh me habló a través de un versículo que está en Hechos capítulo 28 versículo 22 dice pero queríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta se nos es notorio que toda que en todas partes se habla contra ella perdón ahí vemos que aquí le estaban hablando a Pablo y le decían que Pablo estaba en una secta y en y también en Hechos 24 5 dice porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos hay un poco que a Pablo también se le llamaba que estaba en una secta Pablo que predicaba Yeshua Pablo que predicaba la salvación la muerte y la resurrección de Jesús de Yeshua le decían que él estaba en una secta y entonces que más podemos pedir nosotros no podemos ponernos mal por eso y como ven aquí también nuestro nombre de nuestra congregación en Munana Zarena sale de aquí mismo porque los primeros creyentes se decían mazarenos entonces le puedo decir y aconsejar a las personas que están entrando en raíces hebreas que que vayan de a poco muy 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 de a poco muy lento con las personas que tienen a los alrededores con sus familiares si son creyentes evangélicos porque lo primero que la persona hace al ser movido todos sus cimientos es rechazar esto y esto no es nada más que volver al Padre a lo que el Padre quiere para nosotros a nosotros nos costó mucho tiempo de escudriñar las escrituras para llegar a esto y para poder ver si realmente era la verdad y si me preguntan en pocas palabras que son las las raíces hebreas y en algo entendible para personas que tal vez no conozcan las raíces hebreas ni sepan de qué se está hablando si recuerdan a Lutero que era un católico y que era reformista se acuerdan que él en la iglesia católica pegó las las 99 tesis y y él allí vemos que él hizo una reforma de la iglesia católica él y las raíces hebreas es algo parecido si bien el cristianismo salió de la iglesia católica y y sacaron esas cosas que estaban mal que estaban en contra de las escrituras como la idolatría como un montón de cosas que estaban mal hay un montón de cosas que siguen metidas en el cristianismo en en todas las iglesias cristianas sean pentecostales perdón sean pentecostales sean bautistas sean metodistas sin darse cuenta están llenas de costumbres que vienen del del catolicismo entonces lo que nosotros queremos hacer en este movimiento de raíces hebreas es ser totalmente bíblicos es basarnos totalmente en las escrituras y no en lo que Sam tanto dijo o aquel padre de la iglesia dijo o que o que los mismos reformistas dijeron porque porque eran personas y muchas veces estaban siendo llevadas por su sentimiento por sus mismas costumbres amén hermanos entonces las raíces hebreas no es nada más que que el despertar que dice todo dice habla que en el final del tiempo va a haber un avivamiento que no sé qué que no sé cuánto bueno este es el verdadero avivamiento el volver a la palabra el volver a la ley a volver a lo que nos habla en el salmo 119 perdón que es tan largo y que nos habla de la alegría de cumplir los mandamientos del gozo de cumplir los mandamientos Yeshua mismo dijo si me amáis guardad mis mandamientos y dijo yo no he venido a abolir la ley ni los profetas no he venido a cumplirlo hay un montón de versículos que nos habla y que que nos que nos muestra que tenemos que guardar volver a guardar la Torah la ley amén hermanos espero que que este video sea de bendición para ustedes que puedan escudriñar las escrituras y aprender y volver a las raíces de la fe volver a lo que nuestro Padre Eterno Yahweh de los ejércitos quiere para cada uno que vuelvamos al redil de Yeshua que podamos ser salvos por la muerte y por la resurrección de Yeshua y que podamos guardar los mandamientos por amor a Él amén hermanos Shalom